¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Hoy les quiero compartir un emblema que está bien chingón y que se llama Ano Pantera Gris. Así es muchachones, este emblema es bastante exclusivo y muy tedioso de conseguir porque los pasos son bastante detallados y todo está en chino. Y es por eso que Zaid Bebé se los trae traducido al español. Además chicos, este emblema solo durará unas cuantas horas, así que aprovechenlo, compártanlo de manera masiva porque si no se les va a escapar sí o sí. Según yo tengo entendido que hoy 26 de enero termina, pero si estás viendo este video el 27 o 28 más adelante, inténtalo, no pasa nada. Es peor quedarte con la duda. ¿Y cuál es el punto de inflexión? ¿Cómo podemos conseguir esta belleza? Que como pueden ver de fondo es una puta joya y creo que es de los mejores emblemas jamás creado. Y la ventaja es que es gratis. En esta ocasión Blazing Boost está muy agradecido con las personas que compran servicios a través de la publicidad de creadores de contenido. Su mensaje es, nos sentimos muy honrados de ayudar a las personas a ser mejores jugadores y ahorrar tiempo jugando con profesionales. Recuerden que si quieren adquirir un servicio pueden usar mi código Zaid Bebé para un descuento extra y puntualizar que la página cuenta con 5 estrellas con más de 20 mil reviews. Continuamos. Bien, en este caso la opción a seguir es la siguiente. Tienes que utilizar tu smartphone. Está disponible tanto para iOS Bebé y Android. En este caso te vas a la Play Store o la App Store como es mi caso y en el buscador vas a escribir Heybox. Le das en buscar y será el primero que dice Heybox for Steam. Supongo que eso dice en español, ¿verdad? Lo descargamos y nos dirigimos a la aplicación. Aquí hay varias formas de iniciar sesión y de empezar con esto. Luego, luego empezando nos pide nuestro número de teléfono y nos va a mandar un código para poder loggearnos. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Lo que yo hice en mi caso fue ponerle la X que está arriba, me regresa a un menú anterior y seleccioné PC. Aquí no importa si tú eres de Xbox, de Play 4 o de Play 5. Lo importante es que tengas una cuenta de Steam vinculada con tu cuenta de consola, ¿ok? Lo que nos importa aquí es el código que nos va a dar al final. Y si aún no sabes cómo carajo vincular tu cuenta de consola a Steam, te lo explico de manera súper breve. Te vas a la página oficial de Bungie, te logueas con tu cuenta y le das a la imagen de tu perfil. Te abrirá otra sección, le pones Cross Save. Te abrirá la siguiente página, quizá a ti te salga vincular cuenta. En este caso a mí me sale ver configuración. Y aquí puedo ver mis cuentas, tanto de Microsoft como de Steam. Probablemente si tú nunca has hecho esto, a ti solo te salga cuenta de Microsoft o de Play 4. En este caso simplemente te vas a ir a Steam y le vas a poner vincular cuenta, como en mi caso me sale con Stadia o con Play 4. Le das a vincular cuenta y aquí tendrás que llenar los datos que te pide. Previamente habrás tenido que crear una cuenta de Steam, eso es obvio. Dicho eso, continuemos. Bien, le damos PC y seleccionamos Destiny 2. Nos va a abrir un menú que no vamos a entender ni madres y nos vamos a poder deslizar en la parte de arriba por todos los juegos. En este caso vamos a seleccionar el segundo que es Destiny 2. Acá nos guiamos solo por imágenes e intuición y le damos clic al loguito de Destiny 2. Nos vuelve a abrir otro submenú y seleccionamos nuevamente Destiny 2, ok? Ya estando aquí adentro chicos, en la parte de abajo hay cuatro botones, que sea un triángulo, un círculo, una X o un cuadrado. Nosotros vamos a seleccionar el cuadradito y aquí nos saldrá la opción de loggearnos con nuestra cuenta de Steam. Así que le damos al botón azul y nuevamente nos saldrá otras dos opciones. Deduje que era a la derecha para continuar, así que le di a la derecha. Y nos vuelve a mandar al tema de verificar nuestro número, que es lo que les comenté al principio. Pues bueno chicos, aquí hay de dos. O te logueas con tu número o te logueas con tu Apple ID. En este caso si vas a usar tu número de celular, tienes que seleccionar tu región. Donde dice más 86 le das clic y te saldrá un menú de todos los países. En este caso guíate del abecedario que viene a la derecha, de la A a la Z. Y en mi caso busqué la letra M, que es México. Y casi llegando a la N veo que dice más 52, que es el número de región de México. Lo seleccionas y puedes poner tu número. Después te mandaré estas chingaderas en las cuales tienes que completar una imagen con otra, etc. Para que vean que no eres un robot. Y esto supuestamente debe mandarte un código, el cual deberás poner, que es de cuatro dígitos. Personalmente chat nunca me llegó. Revisé mis mensajes, lo intenté como 10 veces y jamás pude obtener este código. Pero si a ti te deja que bueno, no sé si es porque era iOS. Así que déjame en la caja de comentarios cómo te fue en este apartado. Si te llega el código ya lo hiciste. Entonces estando en iOS, lo único que hice fue poner la opción de la manzanita. Donde dice Apple. Le di clic y me hizo iniciar sesión con mi ID. Seleccioné el nombre y el correo electrónico. Y simplemente me dijo listo. Aquí en esta parte chat no sabía qué poner. Y lo único que hice fue seleccionar el botón de la derecha arriba. Y simplemente se cerró este apartado. Y ya me dirigió directamente a Steam para poderlo guiarme con mi cuenta. Igual después de que te verifique tu número, te va a mandar a la parte de Steam. Pones tu nombre de usuario, tu contraseña. Verificas el número que te va a llegar a tu correo. Y le pones ir a Steam. Obviamente esto es seguro chicos, no se preocupen. Pero es oficial, es por parte de Bungie. Esta es una colaboración simplemente que existe entre ambas partes. Pero como a nosotros siempre nos interesan todas las ofertas y cosas gratuitas. Pues nos incluimos en la lista. Listo, nos dirá que ya está hecho. Y aquí le damos al botón negro. Y le damos OK en el botón que es como oscuro. Nos regresa nuevamente al menú. Y yo para asegurar le volví a dar al botón azul de Steam. Luego le di a los botoncitos negros y me volvió a regresar como confirmando que todo estaba bien. Dicho eso chicos, el siguiente paso es de las cuatro figuritas que nos salen abajo. Seleccioné el círculo. Y nuevamente seleccioné el logotipo de Bungie. Y ahora en esta ocasión me salía el banner de Destiny con la temática del 30 aniversario. Lo que tienes que hacer es darle click o seleccionar este banner. Y te mandará a otra opción. La cual tiene un contador de 13 horas. Por eso decía que probablemente acabe hoy esta promoción. Y luego bajas y acá podremos ver el emblema que está bastante bonito. Y abajo del emblema viene un apartado blanco. El cual probablemente diga canjear. Simplemente lo seleccionamos. Se pondrá en gris. Y esto nos dice que ya tenemos canjeado el código o el emblema. Bien, empezamos a irnos para atrás con la flechita de la izquierda. Volvemos a irnos hacia atrás. Y en la parte de las figuritas nuevamente seleccionamos la X que tenemos abajo. Y como pueden ver hasta arriba nos salen como tres títulos. En este caso estamos en el de en medio. Entonces vamos y seleccionamos el de la izquierda. Y aquí nos saldrá otra pequeña oferta en la cual creo que podemos canjear. Pero bueno, yo le di X. Y podremos ver varios imagotipos. En este caso una cartera, un recibo y una bandeja de entrada. Te vas al logotipo de la cartera. Y abajo te saldrá nuevamente el logotipo de Bungie. Y vas a seleccionar el cuadrito blanco que está a la derecha. Luego lo confirmas con el cuadrito negro. Cierras esta ventana. Le das simplemente X. Y acá dirá que tienes la llave, la cual ya has canjeado. Y ahora viene la pregunta. ¿Dónde está el numerito que necesitamos para canjear en la página de Bungie? Pues bueno, acá no encontré nada. Así que me fui de nuevo para atrás. Y lo que tenemos que hacer es nuevamente regresar donde estaba la carterita. O el wallet. Y ahora seleccionar el que está a la derecha que es como un recibo. Y ustedes dirán, ¿Cuál recibo es ahí? No, verdad, es un albur. Y como pueden ver chicos, ahí está nuevamente el logotipo de Bungie. Lo seleccionamos y aquí tenemos nuestro CDK o nuestra llave. En la cual abajo tiene TXDGHXPG6. En este caso es el mío. Ya lo canjeé. Lo pueden ver. Más no lo pueden utilizar porque ya es de mi propiedad. Pero bueno, para que sepan exactamente cómo se va a ver su código. Bien, aquí no sé cómo copiar este numerito. Así que les recomiendo simple y sencillamente que vayan a la página de Bungie. Se loguen con su cuenta de Steam. Luego seleccionan dónde está su personaje o su imagen. Y en la parte de abajo le dan en canjear códigos. En este apartado tienes que poner el número que salió en tu celular. Y simplemente escribirlo. Le das canjear y listo. Ya está. Ya es tu maldito emblema. Reitero, último día para que lo hagan. Vayan, aprovechenlo. Compartan el video en Facebook. Páginas con sus compañeros de Escuadra Amigos. Para que no tengan que explicarles cada paso que tienen que hacer ni madres. Ya con este video tendrás la solución. Reitero, en la caja de comentarios si tienen algunas dudas. Probablemente mucha gente responda cómo solucionó la parte del número. O entre otras cosas. Lo que les digo es que se apoyen. Así que vayan y escriban en la caja de comentarios. Dicho eso y sin nada más para agregar. Espero les haya gustado. No olvides dejar tu like, suscribirte. Y nos vemos este jueves con las noticias de Bungie. Que parece que viene bastante, bastante fuerte. Y el fin de semana en directo por mi canal de Twitch. Dicho eso nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.